¿Qué es un profesor de primaria? Ni siquiera es un profesor catedrático preparado que haya trabajado en alguna universidad no tiene la más mínima noción que cosa es gobernar un país una cosa es un sindicato y otra cosa es un país mucho más complejo y el señor aparte de ese que no es un defecto es parte de su ignorancia además de eso no sabe escoger a la gente que la acompaña escoge a sus paisanos que son iguales que él y los que pagamos los plantos rotos somos nosotros los más pobres sube el dólar y a partir de ahora suben todas las cosas porque casi la mayor parte son importados y nosotros somos los que sufrimos las consecuencias sinceramente ese señor no debe embajarlo él debe de dar un paso al costado él dice el pueblo ¿de qué pueblo habla? de la sierra porque los pueblos de la sierra nomás son los que lo apoyan nadie más lo apoya no debe de dar un estado